Un motociclista sufrió las consecuencias de su imprudencia al no respetar la luz roja del semáforo, perdió el control de su vehículo e impactó contra un camión que viajaba en su preferencia. Tenemos todos los detalles con José Abraham Sánchez. Con posible fractura en la pierna derecha resultó el motociclista conocido solo como Oscar, quien según testigos no respetó la luz roja de los semáforos, impactando contra este camión. La víctima de su propia imprudencia viajaba de este a oeste y el conductor del camión en su preferencia de oeste a este. Nos dio la verde. Nosotros estábamos motorizados, muchachos. Nos pintó, nos pasamos la verde. Y él venía, mamá, él venía a acceso a verasía. A nosotros nos pegó en el contraseo, en la parte de atrás. El accidente sucedió en los semáforos de Larrobelo, Carretera Norte. El lesionado fue trasladado al hospital alemán nicaragüense con cámara de Ángel Ruiz.